Es un tema que tenemos que pensarlo muy bien. No tengo una... A ver, yo te diría en principio que no siempre el castigo más duro es la manera de acomodar las cosas que no están bien. No sé si funciona así. No lo sé, te estoy diciendo, no te estoy diciendo que no. Lo que sé es que en los Estados Unidos, los estados que tienen pena de muerte no tienen menos delincuencia que los estados que no lo tienen. Algunos tienen más. Entonces, creo que hay que pensarlo muy bien porque a veces cuando estamos en situaciones tan complejas como las que enfrentamos, uno echa mano de un modo desesperado a una medida que termina siendo un poco demagógica o que intenta ser milagrosa. Y yo creo que el asunto es mucho más difícil. Hay que sentarse a pensar muy bien. A lo mejor hay que hacerlo, no lo sé. Pero no pasa por ahí solamente. Si yo digo que a partir de mañana todo chico de más de 10 años puede ir preso. Yo con esto no estoy arreglando nada. Entonces, creo que estos problemas requieren una multiplicidad de enfoques y que no basta con una sola medida que tiene que ver con las penas. También hay medidas que tienen que ver con la educación, hay medidas que tienen que ver con la justicia social, hay medidas que tienen que ver con un montón de cosas. Y entonces, porque esto, viste, como yo te digo, bueno, querés adelgazar, camina 10.000 pasos todos los días. Fenómeno. Pero si no dejo la pizza, los churros, bueno, por ahí tengo que dejar de comer y tengo que caminar un poco, cuidarme mejor, caminar un poco, hacer otro tipo de... Son muchas a veces las cosas que hay que hacer para lograr un fin. Creer que con una sola se logra, me parece que sería una tontería. Y como bien decís vos, sería parte de un discurso electoral nada más. Y los discursos electorales no traen soluciones, traen votos. Los votos después se llevan por delante la desilusión por lo general, ¿no?